bien amigos de tres desconectados como son las cosas de la vida como suceden las cosas así como cuando no nos las espera resulta que hoy vine a parar en uno de los sitios más importantes de la ciudad de manizales digo de los más importantes porque es que manizales es una ciudad musical y los músicos tienen instrumentos obviamente pero resulta que los instrumentos se dañan y que hace uno cuando un instrumento se daña si uno no sabía hacer nada es llevárselo a una persona experta una persona experta es un luthier dentro de este lenguaje de los músicos un luthier de vientos en esta ocasión claro que yo de eso no sé mucho entonces vamos a llamar al experto al más importante bueno traje póker porque me la regalaron aquí traje digo bueno al más experto más importante de los luthieres luthieres no sé cómo se dirán plural aquí de la ciudad manizales él es aureliano aureliano bienvenido a tres desconectados la muchachos qué tal cómo va todo gusto en saludarlos aureliano qué gutiérrez aureliano gutiérrez aureliano gutiérrez ah bueno cuéntenos hombre en moras de venir aquí a su taller un taller quedó muy completo muy importante porque tiene póker un hombre cuánto lleva usted la lotería 12 años 12 años llevo 12 años haciendo el oficio que para muchos permanece en silencio que es la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales médico solamente instrumentos de viento madera y metal no más bueno pero es que eso es de los más complicados de los más difíciles no porque es que la gente como buen colombiano cree que se me dañó esta cosita lo arreglo aquí con un costo con un costalito lo arreglo con una cabulla lo arreglo con un pegante con un caucho con un pega loca con un caucho normalmente arreglan con caucho con foamy con chicles cuando no tienen forma o facilidad llegar a un taller de reparación cierto el colombiano siempre ha sido recursivo pero en mala en mala forma o sea siempre eso le queda chambón y así lo deja no en mala forma sino que ha sido recursivo porque no tienen a veces la facilidad o el acceso para llegar bueno aureliano una cosa muy importante vamos a decirle a la gente cómo lo pueden conseguir a usted pues digamos que yo dentro del medio musical soy un poco conocido una parte de músicos pero no son las redes sociales que manejan solamente o si no preguntarle a cualquier músico en la ciudad de manizal en departamento como consigo aureliano cualquier persona le puede dar mi número de teléfono no hay una cosa muy importante ahora esto está muy sistematizado y uno desde cualquier sitio del país dice ve será que le puedo mandar a través de correo mi instrumento él me lo arregla yo le consigno y se lo devuelve ok en el taller hemos recibido instrumentos de las cuatro puntas cardenales si se dice cardenales ya que eran cardinales cardinales y pregúntemele a caray costalito para el señor de pandillas guerra y paz como se dice cardinales porque en dejo eran cardenales son los dos por allá los del vaticano ya bueno sí no 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 totalmente cardinales de los cuatro puntos cardinales del país he tenido la oportunidad de recibir instrumentos desde pasto desde la costa he tenido la oportunidad de recibir instrumentos desde houston llegan muchos sí porque es que eso es otra cosa aquí en colombia la mano de obra la pagan mal a comparación de cómo la pagan en otros países entonces sale más barato mandar el instrumento hasta acá pagarle y volverlo a recibir allá totalmente y ahí hay una muy digamos que hay una noticia agradable una noticia que no sé cómo decirlo a ver cómo se puede decir que beneficia muchos músicos en mucha parte del departamento de caldas y en general países en neira existe una fundación que llamado fundación hub sí que se encabeza del señor héctor hidárraga que la fundación que se encarga de dar donaciones a las bandas musicales del país es en gran parte de o toda el todos los instrumentos que llegan a la fundación hub son instrumentos que trae el señor héctor hidárraga de houston los compra o los consigue se lo regalan como sea él es el encargado de pagar los envíos y pagar los transportes todos llegan a las al municipio de neira y allí se arman los lotes sus se arman los saldos de acuerdo a las necesidades de acuerdo a las peticiones obviamente de acuerdo también a los a las existencias dentro de la fundación y se les entrega a todas las bandas tanto el departamento de caldas como por fuera se les entrega en donación para que puedan los niños cumplir los sueños musicales cierto si la fundación tiene un lema y es muy bonito y que yo siempre lo compartido en no nos interesa que los niños sean músicos nos interesan que los niños sean personas de bien dentro de la sociedad que nos vive que vivimos en este en este momento lo que menos nos interesa es que los niños sean músicos y que desarrollen una carrera musical como licenciados o como maestros con doctorado cierto no nos interesa que nos interesa sacar los niños de las calles y sacar los niños utilizarles el tiempo libre para que cojan un instrumento lo ejecuten y sean buenas personas en el país muy bonita labor porque es que realmente muchos de los de nuestros niños o en esta sociedad en este mundo se pierden por falta de un quehacer entonces si usted le despierta a su niño el amor por un instrumento yo sé que ahí lo va a tener todo el tiempo martillando le martillando le así sea que empiece con un instrumento humilde pues él más adelante con su talento podrá recoger para comprarse uno mejorcito ahí dentro del mundo o sea dentro del mismo mundo musical alguien que ya haya dejado otro va avanzando va subiendo va subiendo hasta que llega a un punto en que quiera estar tanto los que son músicos como como los que no son músicos cierto adquieren una disciplina esa disciplina solamente se la da la parte musical porque yo dentro de dentro de la música aprenden a ser disciplinados aprenden a convivir en familia muchas de las cosas que ellos se cuentan cuando yo digo ellos son los niños los músicos los integrantes de las bandas que ni siquiera los padres saben de lo que están hablando cierto se conforma una familia musical y entre esa familia y responsabilidades dentro de esa familia ellos aprenden a entender a escuchar se aprenden a caer dentro de ellos entonces esa es la disciplina que se adquiere para cualquier carrera que vayan a escoger en la vida o para cualquier trabajo que vayan a hacer en la vida no lo que pasa es que con él la respuesta de costalito aunque tiene su arte de la voz le toca ir hasta el sitio y representar allá el producto en cambio un luthier desde su propia casa pues puede arreglar los instrumentos arreglar los instrumentos dejarlos a punto y entregarlos e ir a cobrar no hombre pero es que se corre el riesgo de que cuando uno está en la casa la esposa la familia la mamá el hijo de venga mi hijo porque no va por unos platanitos que necesitan para los fríos ve se me acabaron las colecitas y yo quiero unos fríos con coles hombre como lo ve en la casa no está el almuerzo el huevito para el desayuno y no vas a creer usted que mucha gente cree que que porque la persona está en la casa no está haciendo una cosa importante o sea usted tenemos la cultura de que para usted trabajar tiene que desplazarse hasta un sitio y ofrecer un servicio por allá que ustedes de su casa realmente no es que esté haciendo nada serio y que no es lo que está haciendo ahí no es que sea tan importante sí o no todo oficio tiene su importancia y todo trabajo tiene su interés personal particular en grupos cierto afortunado de poder tener mi taller y poder disfrutar de mi tiempo con mi familia también cierto sin tener que cumplir muchas veces un horario laboral no pues es un horario pero que uno mismo se impone porque pues también hay que tener una disciplina y un punto pero realmente no hay que rendirle dentro de lo que decimos nosotros pleites y a nadie así como care costalito como concentrado trabajando no no está trabajando oiga y para respaldar lo que le estamos contando ahorita acerca de que es uno de los buenos luthieres de aquí en la ciudad de manizales y de caldas vea baja pared no le caben más diplomas a no tiene más diplomas y porque la parece acá hoy si no ahí tendría más diplomas por eso hoy estuvimos hoy estamos en este sitio tan importante uno de los sino el más importante porque yo no conozco otro por eso yo no conozco otro de vientos en cuanto a metales y madera él es aureliano gutiérrez en la ciudad de manizales que nos acaba de dar una buena semblanza acerca de por qué es importante inculcarle a nuestros niños pues la ejecución de alguno de los instrumentos sea cual sea el instrumento pero que el niño se enamore de eso para que por lo menos le vea como un camino a la vida y que de pronto diga no pues me voy a ir por acá no tiene que ser profesional también lo puede tomar como hobby pero que desahogue su energía en algo constructivo y algo que es así interesante para las demás personas eso viene desde la época en que usted tocaba guitarra mi hijo traiga la guitarra para que acompañe aquí la reunión pero el de la guitarra se volvía importante se volvía interesante y la gente pues se rondaba alrededor de él que estaba interpretando la guitarra ya esto usted lo puede ir ejecutando a mayor con mayor profesionalismo para que de pronto devenga algunos pesitos también entonces aureliano que nos dio un gran mensaje y una buena noticia junto a cerca de lo de la fundación hub pues vamos a despedirnos con un buen mensaje también con un buen consejo para todos los padres que ven a su niño y le dicen no pues es que va a perder el tiempo interpretando ese instrumento o eso realmente no es un trabajo o eso deje esa pendejada o le voy a comprar la guitarra más barata porque usted de pronto se retira o del clarinete más barato sí como cuando dicen hijo tú que vas a estudiar en va a estudiar música así bueno y aparte eso que vas a hacer como si es una profesión como cualquier otra como ser abogado como ser diseñador como ser médico es una profesión totalmente acorde válida lucrativa si se mira dentro del aspecto general del país no las partes las artes artes y culturas no la podemos dejar perder hay que resaltar hay que felicitar a toda esta parte a todo este gremio que hace parte del nivel cultural del nivel musical de nuestro país invitarlos a todos a que si tienen un hijo una hija pequeñita en casa que tenga un par de dos de autoritas libres disponibles y quieran hay mucha facilidad estudiar youtube presencial semipresencial a distancia existen conservatorios en la ciudad existen las bandas del departamento las bandas del municipio que en este momento pues hay que resaltar que es cierto que hagas es el único departamento dentro de colombia que tiene un proceso bandístico con 40 años de trayectoria articulado al sistema educativo de desde el país cierto entonces la música en caldas es una materia que hay que ver obligatoria si de hecho lo están tomando como modelo dentro 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 del país y quieren llevar el programa de música a todo el país por la trayectoria que tiene y por el legado que ha dejado en estos 40 años ahí está pues para que ustedes inviten a sus niños a que si tienen un talento lo descubran y lo optimicen no importa como él dice hay muchas formas hoy en día de donde descubrir la musicalidad de donde ver instrucciones y los niños de hoy en día como son todos tecnológicos se pueden también apoyar en youtube y en las diferentes cartillas que aparecen dentro del internet para interpretar el instrumento de su gusto carecostalito que estuvo y que no dejó hablar no prácticamente no pudimos hablar por carecostalito pues qué opinas acerca de este tema pues hay que hablar yo ya no es muy bueno yo siempre he dicho que aprender de todo pero eso yo lo como complicado claro que decía ahorita aureliano después de que uno le ponga como las ganas uno aprende cierto claro es que todo es pero pero lo mío yo me digo con lo mío porque es más sencillo hablar esto de no yo admiro porque eso es uno lo quiere unos maestros mejor dicho en todo pues en el caso de aureliano que es de viento tenemos también amigos que son los de cuerdas de percusión de cuerdas y bueno hay cantantes hay cantantes entonces me quedo con lo mío ya trabajamos muy contento por acá pues trabajé yo no sé usted por acá me trajo ya está pues para que ustedes sigan conectados con tres desconectados y no olviden no 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 achicopalen al niño que está interpretando su instrumento por primera vez alguna vez será un profesional y usted le tocará pagar para ir a verlo en algún sitio público porque pues ya va a ser o privado entonces usted le va a tocar pagar aguánteselo cuando esté aprendiendo y él lo llevará gratis el día que ya aprenda con aureliano gutiérrez en la ciudad de manizales el mejor luthier de vientos en madera y metales entonces ahí estábamos para la invitación aprendas algún instrumento y hagan alguna cosa productiva estrés desconectados